Nos da muchísimo placer la producción, el asentamiento, el cómo ver que Colombia solo le falta en Bafoña ganar un mundial. Quiero dar un placer a Carlos Senaro por todas estas áreas de fatigas que le hemos dado, siempre ha confiado en nosotros, porque sabía que había un respaldo, que son ustedes, detrás. Sin él, sin ustedes, esto es imposible. Muchísimas gracias. Desde el principio, alguien que ha hecho cosas por nosotros que no queríais, ni vivir, ni recordar. Andrés, no sé dónde estarás ahora mismo, si estás por aquí, si estás por allí. Andrés, te queremos un huevazo, tío. Un beso, gracias por todo lo que ha sido por nosotros. Andrés, gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Solo para ustedes puedo tener una palabra, y me parece que ya saben cuál es. ¡Ustedes son nuestros cuáles! ¡Ustedes son nuestros cuáles 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 son nuestros